Tenemos que ir a la casa de Gabriela. ¿Hacéis el camino a la casa de Gabriela? Porque yo nunca he ido, no sé cómo llegar. Creo que era por aquí, sígueme. Segura, pero creo que era esta casa. Vamos a llamar a la puerta. ¿Qué hacéis aquí, niñas? No me molestéis más, no vengáis más aquí. Nunca toquéis mi perca. ¡Corre, corre, quiero hacernos daño, corre! ¡Ayudadme, por favor, ayudadme! ¿Qué ocurre? Tenemos que ir a ver qué sucede. ¡Oh no, tiene una prisionera! ¡Tenemos que ayudarla, tenemos que encontrar la forma de ayudarla! ¡Esto nos servirá, ayúdame! ¡Agárrate fuerte, tiraremos de ella para ayudarte! ¡Seguimos, tenemos que salir de aquí antes de que vuelva la bruja! ¡Oh no, está aquí, corre! ¡Oh no, está aquí, corre! ¡Oh no, está aquí, corre! ¡Ah, no, está aquí, corre!